Nosotros pedimos celeridad en las investigaciones, que se dé con los responsables, que aparezca vivos y que se garantice, como lo he dicho en otros momentos, que podamos transitar libremente por nuestras calles, nuestra ciudad. Hacemos nuestro trabajo, no hacemos mal a nadie, lo único que intentamos es tener un Sinaloa más transparente, más educado, más comunicado en el caso de ustedes y esto prácticamente nos atemoriza a todos.